Mi pena se acabó Y sé reconocerlos A mi gusto volveré De nuevo yo seré Lo que pensabas Tus celos y tu ser Acabarán contigo Y no me importa nada Vete, vete a donde quieras No me digas nada Has recuperado Lo que buscabas Vete a donde vayas No habrá quien te quiera No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada Mi pena se acabó Tu nombre se olvidó Y todo lo que estorba Defectos tienes tú Defectos tengo yo Y sé reconocerlos A mi gusto volveré De nuevo yo seré Lo que pensabas Tus celos y tu ser Acabarán contigo Y no me importa nada Vete, vete a donde quieras No me digas nada Has recuperado Lo que buscabas Y a donde vayas No habrá quien te quiera No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada No sabes de afecto 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 Gracias por ver el video.